Cuando uno espera salvarse sin arrepentirse ni cambiar de vida, confiando en que Dios lo perdonará sin hacer ninguna clase de penitencia, esto se llama presunción. Y tomando en cuenta que hay personas que entienden que han llegado a un grado de perfección simplemente porque tienen muchos años en la iglesia, sabemos que Dios nos perdonará, pero debemos tener dolor por nuestros pecados. Algunos dicen, ya me enmendaré en la vejez, ya me convertiré en la hora de la muerte. ¿Qué se queda? No ver que el Señor que ahora nos mira con ojos de compasión como Padre misericordioso, el día de nuestro juicio particular del alma será diferente si no nos arrepentimos cuando llegue este día inexorable. Considera estos hombres presumidos a los que aconteció a los israelitas cuando llevaron el Arca Santa al Campo Santo. Al verla, prorumpieron todos en grito de gozo que espantaron a los filisteos. Más como no se cuidaron de armarse para el combate o pelearon con cobardía, dejando enteramente a Dios el cuidado de triunfar de los enemigos, ¿Qué sucedió? Israel fue desecho y el Arca Monumento de las Misericordias del Señor fue presa de los incircuncisos, de donde se refiere la necesidad que tenemos de obrar si todo dependiera de nosotros, haciendo según el aviso del Sagrado Concilio de Trento, todo lo que podamos y pidiendo a Dios lo que no podamos hacer. Esta presunción de salvarse sin hacer ningún esfuerzo la hacen muchísimo los protestantes. Nosotros los católicos no podemos seguir haciendo esto. Yo entiendo que con la maldición de la relajación de la conciencia, hay personas que entienden que ya no es necesario ir a misa para salvarse y desprecian el sacramento sin darse cuenta la importancia tan grande de tener al Dios verdadero que se encuentra en la Eucaristía y simplemente dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero su vida está muy distante de lo que dice la palabra del Señor. A veces yo veo cantantes que tienen unas letras asquerosas, que se visten de una manera inmoral, que hacen cosas terribles delante de la presencia de Dios. Sin embargo, dice, sí, porque yo le pedí a Dios o porque yo creo en Dios o porque le doy gracias a Dios, no conocen al Dios verdadero. A lo mejor le sirven al Dios Asmodeo, que el Señor lo reprende y lo hace, que es el demonio de la lujuria. Y muchos de ellos, se sabe que Shakira hizo un pacto con ese demonio que ella lo menciona en varias canciones para poder seducir a las personas. Sin embargo, ella misma dice que cree en Dios. A veces hay que pensar o analizar en qué Dios creen muchos famosos que lamentablemente han hecho pactos con entidades malignas y aún así tienen la presunción que se van a salvar porque lo que hacen, lo hacen para su propio beneficio. Dios no puede ser burlado. Demasiada confianza es pecar de presunción. Y nosotros vivimos en un mundo donde piensan que los únicos pecados que existen son matar y robar, no existe más nada. Mis hermanos, cuídense de la envidia, cuídense de la mentira, cuídense de la sensualidad y el erotismo que llevan al infierno. Ya lo decía la Virgen María que los pecados que llevan más almas al infierno son los de lujuria. Y nosotros estamos pendientes que lo único que usted no puede hacer es físicamente maltratar a una persona. Está también el pecado de crueldad. Y en esto sí yo quiero encasillar el pecado de presunción. Personas que se burlan de los demás, personas que desprecian a los demás como cristianos, pero presumen que se van a salvar y nosotros no hemos hecho un buen examen de conciencia. Para hacer esto hay que recogerse. Para hacer esto hay que sentarse y hacer una oración para discernir en el Espíritu Santo. Me he comportado yo como una persona sencilla, como una persona noble, como lo dice San Francisco de Sales, con sabidad del alma, en el trato, en los gestos, en las palabras. Pocos cristianos hacen eso. De pedirle perdón a alguien porque yo entiendo que con mis acciones lo ofendí. Sin embargo, porque no maté y no robé, creo que soy una persona perfecta. El pecado de la presunción ha llegado a unos niveles que hay personas que tienen años que no van a una iglesia y dicen que se van a salvar porque ya ellos creen en Dios. No, mis hermanos, el creer en Dios no basta. Es hacer su voluntad. De hecho, en su juicio particular, el Señor le dirá aléjense de mí, malditos, porque lo único que hicieron en el mundo fue presumir que creen en Dios. Sin embargo, sus acciones dejan mucho que pensar, tomando en cuenta que muchas personas están buscando a Dios por milagros o por dinero. Y nosotros no podemos caer en eso. Jesucristo no nos prometió a nosotros que vamos a ser millonarios y que nunca nos vamos a enfermar. Eso viene de la filosofía de Calvino que dice que el cristiano no se puede enfermar y no puede ser pobre porque el pobre y el enfermo es una persona maldita. No es así. Los santos han muerto pobres, se enfermaron, pero la gracia de Dios en sus vidas fue que hizo la diferencia y nunca presumieron de que fueron cristianos y nunca presumieron de que Dios los usaba y que estaba en ellos el Espíritu Santo. Hay que bajarse de la nube y decir, aunque yo esté en la religión verdadera que es la religión católica romana, la que Jesucristo fundó, eso no me hace ni ser mejor que los demás ni hacer pensar que puedo condenar a alguien. Ojo con esto. Hay que hablar del infierno, ya lo decía Santa Bernadita, para que la gente se aleje del infierno porque el infierno es un veneno. Yo lo que no puedo es señalar a alguien para decir a una persona en específico que se va para el infierno presumiendo que yo sí me voy a salvar donde mi alma a lo mejor esté muy lejos de lo que es ser un verdadero cristiano. Hay que mirarse uno primero antes de presumir y decir, ¿realmente soy yo la persona que puede señalar a otro donde aunque yo haya pecado de manera diferente sigo siendo un pecador? Hay que analizar también lo de la corrección fraterna que muchas personas hacen alarde de esto y como de manera muy desagradable quieren venir a ponerse en ti y lo hacen con un aire de grandeza para venir a corregirte. Cuando la persona corrige con humildad, el otro escucha. Cuando la persona corrige con sabiduría de saber que estás poniendo en riesgo tu alma, el otro te escucha. Sin embargo, como presumimos que somos santos, nosotros en vez de corregir de manera correcta, queremos imponer al otro mi criterio donde a lo mejor eso no tiene nada que ver con mi salvación. Para que me puedan entender un ejemplo, si a mí no me gusta ir a la playa, al río, que eso no tiene nada de malo, y yo le digo al otro, si tú te vas para la playa o te vas para el río, te vas a condenar, por ejemplo, porque yo entiendo que en mi criterio personal eso está mal, tú no puedes ir porque yo le diga. Yo estoy presumiendo de que yo soy salvo o por la ropa que soy salvo, como hacen muchos pentecostales, tú te vas a condenar porque tú no te pones esa ropa. Eso es pecar por presunción. Yo presumo que porque me pongo una ropa no voy a un sitio a me salvé y el otro a lo mejor no está entendiendo del por qué tú me estás hablando así. Hay que saber de cómo decir las cosas de manera que no se vaya a ver de manera legalista y de manera fanática. Nosotros los católicos pecamos más de relajamiento de la conciencia y de no alejarnos del pecado. La mayoría no renunciamos al mundo ni a la carne ni al demonio y la lucha contra nosotros es que nos vamos al infierno de manera muy relajada y cuando nos encontremos en el abismo que ya no podemos regresar para atrás es que hemos notado que hemos perdido la salvación. No presuma de que usted sea salvo pero tampoco crea que tiene la capacidad o la autoridad de condenar a nadie. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salve.